Libra, uno de tus principales problemas es ser indeciso. Tu símbolo es ese personaje con una libra de cadenitas, que al que te critique, lo reto a utilizar una. No solo le va a ser muy difícil mantenerla fija, sino lograr que los dos platos queden en el mismo nivel. Ser libra no es fácil. Sin embargo, tienes que aprender a ser muy operativo y no convertirte en la marioneta de nadie. Libra tiene que aprender a estar muy atento a lo que le dicen y no cambiar de opinión cada cinco minutos, si alguien te da una opinión diferente a la que ya te dieron. Porque esto hace que a lo largo de tu vida pierdas no solamente buenas oportunidades, también personas a las que amas o estimas. No permitas que las oportunidades pasen de largo en lo que tú piensas. ¿A quién le vas a pedir opinión de algo que quieres hacer? Porque en lo que tú piensas, otro ya se llevó la oportunidad o la persona que tú quieres. Debes aprender a confiar más en ti y no tener que preguntarle a nadie qué es lo que deberías hacer. ¿Qué harían otras personas en tu lugar? Los celos, esos son otro detallito de Libra. Y este es otro reto para ti. Porque Libra se encapricha como un niño chiquito con las cosas. Yo lo quiero, yo lo quiero y mira que yo lo quiero y ahí comienza el problema. Porque si Libra lo quiere, Libra lo tiene. Será mejor que a nadie se le ocurra meterse en el camino de Libra. Porque créanme cuando les digo que Libra quita de su camino cualquier cosa o persona que se interponga entre él y lo que quiere. Libra no escucha lo que se le dice cuando está enamorado o interesado en alguna cosa en especial. Así que si se le dice a Libra está mal lo que quieres hacer, lo hará con más ganas. Si le dicen que no puede tener algo, con más ganas va por eso que le dijeron que no puede tener. Pero el problema es que Libra se aburre rápidamente de las cosas que consigue con facilidad. Igual que los gatitos, si el objeto de su atención corre, para ellos es divertidísimo. Pero si no se mueve o la presa es fácil, entonces Libra pierde totalmente el interés. Y aquí está justamente el otro detallito de Libra. Libra, debes evitar los caprichos. Porque a lo largo de tu vida puedes perder parejas, empleos, familias y otras cosas que para ti pueden llegar a ser muy importantes porque no te gustan ya o porque ya te cansaron o porque ya no las quieres según tú. Y digo según tú, porque si alguien más quiere esa pareja que dejaste o alguien más quiere ese empleo que tú tienes, entonces vas a recordar que es tuyo y que siempre sí quieres lo que desechaste. Libra es sumamente caprichoso. Y si no controlas el asunto de los caprichitos, esto también te puede traer muchos problemas en tu vida. Considera, mi querido Libra, que lo que para ti es un capricho para otras personas no lo es. Así que hay que trabajar con el asunto de los caprichos. Analiza muy bien qué es lo que quieres realmente y qué es lo que es únicamente un capricho. Si lo que tienes es un capricho, hay que dejarlo ir. Aprende a soltar lo que ya no quieres o lo que ya no necesitas. Nada de mí o de nadie, nada de esto es mío y nadie lo puede tener. Hay que controlar eso, Libra. Decía una canción. Tropecé de nuevo con la misma piedra. La cantaba Julio Iglesias hace algunos añitos. Y no sé por qué cuando la escucho siempre me acuerdo de los nativos de Libra. A Libra le dice el no y responde y por qué no. Así que sin importar qué tan mal fueron las cosas, qué tan peligrosas parecen, o cuántas veces ha dejado y regresado a una situación o con una persona, allá va Libra, de vuelta a la situación. Por alguna extraña razón, siempre regresa a los mismos errores que ya cometió. Libra piensa que la gente puede cambiar, pero no Libra. Debes de aprender que la gente no cambia. Y segundas partes nunca fueron buenas. Amarra un hilo rojo a tu muñeca para que te pueda recordar que segundas partes nunca fueron buenas. A ver, repite conmigo. Segundas partes nunca fueron buenas. Libra, la vida se vive en presente y en futuro. No regreses sobre tus pasos. Pasado es pasado, Libra. Sigue tu camino y no cometas el error. De regresar sobre tus pasos. O lo vas a volver a lamentar una y otra vez porque no aprendes, Libra. Y nada de quedarte esperando. A que la persona cambie o que tal vez cambie la situación. Continúa con tu vida, Libra. No esperes personas ni situaciones. Si en el camino cambian de opinión, qué bueno. Si no, tú continúa tu camino y no detengas tu andar. Mira que es mejor que te arrepientas de haber dejado algo que te dañaba, en lugar de que te arrepientas de haber perdido tu tiempo esperando algo que no llegó. Así que, por favor, Libra, no me desperdicies el tiempo precioso. Lo que ha de ser será. Usted da lo suyo y nada de esperar fuera de puertas cerradas. Mejor mira bien y te sorprenderás de todas las puertas que tienes abiertas detrás de ti. Otro detallito. Hay que mantener tu atención en cosas importantes. Fíjate objetivos y asegúrate de terminarlos. No te me distraigas, Libra. Debes estar muy atento a las oportunidades que se van presentando para ti. Recuerda que para que llegue, no solo interfiere lo divino, también tu libre albedrío y la aceptación de tu parte a que te lleguen cosas buenas. Céntrate en lo que quieres. Nada de estar regresando al pasado. Hay que vivir únicamente tu presente y hacer planes para tu futuro. Por último, Libra los comentarios. Cuando alguien te dice algo que te diga que es secreto, un secreto confiado es eso. Secreto. En ocasiones repites algunas cosas no con la intención de fallar o de herir. Más bien lo haces tratando de buscar otra opinión para aconsejar un poquito mejor. Sin embargo, esto te suele meter en problemas. No comentes lo que te cuenten, Libra. Libra es un maravilloso consejero. Es un muy buen amigo. Es belleza, es elegancia, es alegría. Regálale al mundo justo esto y el mundo te llenará de sorpresas muy agradables. Libra, no olvides que esto es solo un pequeño mapa guía para que te conozcas un poquito mejor. Cuéntame en la caja de comentarios qué piensas que debes cambiar o si conoces a alguna persona de Libra, qué crees tú que deba cambiar. Yo soy Gina Mateos y nos vemos con el siguiente signo que es escorpión. Gracias por tu tiempo. Gracias por ver el video.